Yo lo que quería era salirme corriendo a estudiar para quedarme ahí a vivir y en la noche regresar para que no me estuvieran mandando a los 485 mil mandados para que te ganaras un premio que a veces no te lo daban. Venía de una familia tan grande y tan desmadrosa que lo único que yo podía oír era gritos. Entonces yo lo que quería era salirme corriendo a estudiar para quedarme ahí a vivir y en la noche regresar para que no me estuvieran mandando a los 485 mil mandados para que te ganaras un premio que a veces no te lo daban. Pero cuando te lo daban te lo tenías que fletar porque éramos demasiado. Entre todos. El que ganó, putizón al que ganó para que nos repartan. Entonces así fue, estudiaba en una secundaria, en la secundaria 10, mixta, en la secundaria federal de San Rafael. Conocí a René ahí, al Frogs. Así desde allá ya lo... Fue Amor a Primera Vista. ¡Ah! Ya tenía gran... Si lo sabe el mundo gal. Ya tenía frondosa la cabellera. Ya, ya la tenía el vato. No, fue muy chido porque él siempre escuchaba la banda. Entonces, qué chistoso. Yo no cantaba, yo nomás tocaba la flauta y sabía de música porque a los ocho años a mi hermano gemelo y a mí tengo un hermano gemelo. Ok. Ah, ok. Da todo interesante. Está más loco el vato, es más hiperactivo. Es una chingonería, lo quiero, lo adoro. No estamos juntos ahorita porque él vive en la República Dominicana del Salto. Un saludo para todos allá. Y se hacen como tres horas, dos horas y media. Ahorita con el tráfico. No, no, a todo dar, todos mis compas del Salto. Pero conocimos lo que viene siendo una amistad genuina de barrio. Y ese René abrió las puertas de su casa y él abrió las puertas de mi casa. Mi casa es como una comunidad, una comunidad de gente mucha. Era mi hermano. Vivimos muchas cosas con Omar Esaú también, me lo llevé a vivir cuatro años, compositor.